La contabilidad de la ONCE, analítica, ¿vale? Entonces, bueno, siempre ha sido muy buena, a mí es uno de los módulos que más me han gustado de Odo de toda la vida. Hemos trabajado siempre en proyectos con contabilidad analítica, tanto para cálculo de costes de fabricación, por supuesto, para costes de proyecto, costes de empleado y demás. Pero la ONCE, o sea, a mí personalmente me ha enamorado, me ha gustado un montón. Y bueno, pues es lo que vamos a intentar presentar, ¿vale? Y para los no contables, la contabilidad analítica en Odo es contabilidad para no financiero. O sea, para que os hagáis una idea, pues a mí la contabilidad financiera me horroriza, nunca me ha gustado. Me parece algo incomprensible para un cierto cúmulo de gente que está especializada en ello. En cambio, la contabilidad analítica, pues me apasiona, ¿vale? O sea, no es de otra manera. Bueno, vamos a hacer la presentación conjunta, Ángel y yo, porque coincidimos en la propuesta de charlas. Bueno, pues, ellos tienen un módulo que... Bueno, yo voy a aprovechar... ¿Se oye? ¿No? Coge este. ¿Hola? Coge este, que este va. ¿Hola? ¿Hola? No, este mejor. Vale, no, iba a aprovechar para contar una cosa que me acabo de acordar, que Ana tampoco sabe, ¿vale? Y es que yo la primera vez que oí hablar de contabilidad analítica era, pues, hace ya 10 o 11 años. Yo no trabajaba todavía con OpenRP, TINIRP existía, y trabajaba con OpenBravo y en mi empresa me dijeron, oye, OpenBravo no tiene contabilidad analítica. Y me puse a investigar y Ana no lo sabe, pero encontré su blog y fue la primera vez que yo empecé a escuchar sobre él. Sobre contabilidad analítica. Y ahí fue donde yo empecé a decir, oye, y esto de OpenRP, de TINIRP, sí que tiene cosas chulas que no tienen otros ERPs de software libre, y lo que dice, es un módulo muy potente dentro de UDU, ¿vale? Bueno, eso simplemente como introducción. Y luego lo que está contando, ¿no? Que vamos a ver un poquito cómo ha evolucionado ese módulo y qué funcionalidades nos ha ido aportando. Bueno, pues empezamos. Empezamos con conceptos muy, muy básicos de lo que es la contabilidad analítica en UDU. Entonces, en UDU, el centro maestro de la analítica es la cuenta analítica. Es como la cuenta financiera, pero bueno, es la cuenta analítica, ¿no? Entonces, la cuenta analítica se identifica con lo que las empresas llaman un centro de coste, ¿vale? Un centro de coste que puede ser un departamento, un empleado, un proyecto, lo que sea, ¿no? A ver, ahora, no voy a soltar el micro. Entonces, pues tampoco va. Lo suelto, a ver, así. Pero es que va y viene, ¿eh? No, no es estable. El amarillo es el que hemos quitado porque no funcionaba. A ver, ¿sí? Vale. Bueno, entonces, decía que una cuenta analítica sería lo que las empresas llaman un centro de coste, ¿vale? Entonces, en UDU, un proyecto siempre, siempre, siempre lleva una cuenta analítica asociada. O sea, podemos decir que no puede existir un proyecto que no tenga una cuenta analítica. Pero son dos tablas, ¿vale? Un proyecto se está en una y cuenta analítica en otra. Por otro lado, un contrato, ¿vale? También es una cuenta analítica asociada. O sea, de hecho, un proyecto puede ser de diferentes tipos. Entonces, un tipo de proyecto es contrato que también, pues, se identifica con una cuenta analítica. El segundo concepto básico de la contenida analítica es el apunte analítico. Y a mí me gusta decir que un apunte analítico es un apunte en una especie de post-it, ¿vale? Tú vas apuntando o una libreta o un esto. Entonces, tú vas apuntando todos los gastos que vas teniendo por líneas, ¿no? Pues, tanto dinero en el billete de autobús, tanto dinero en las horas que he metido, no sé qué, tanto dinero. Entonces, es como una línea donde tú vas apuntando las cosas. Cada imputación puede ser positiva o negativa. Es una cuenta del banco, por ejemplo, que podría ser una cuenta analítica conceptualmente, donde yo hago ingresos que aparecen en mi cuenta como positivos. Y hay gastos que aparecen como negativos. Pues, en Ode es exactamente igual. O sea, cargo de visa, 150 euros, negativo. Ingreso de nómina, positivo, espero. Entonces, el resultante de los ingresos menos los gastos, pues, es que tenga dinero en la cuenta o no. Esto lo entiende todo el mundo. Hasta mi sobrino de 7 años creo que entendería el concepto, ¿no? Entonces, esto está basado, pues, en este concepto de ingreso y gasto. Es obligatorio imputar una línea contra una cuenta analítica. Es decir, que no puedo tener un apunte analítico sin que tenga definido contra qué concepto o cuenta analítica va. El origen, en Ode, de los apuntes analíticos puede ser, pues, manual. O sea, yo me voy a contarle a analítica y meto una línea. Tique de bus, menos 1,40. La diferencia con el asiento financiero es que el financiero es de doble entrada. O sea, tiene un debe y un haber. En el apunte analítico no. O sea, solamente es un importe positivo o negativo y se acabó. Y, normalmente, el flujo suele ser, va del pedido, hago, bueno, al barán factura o le he pedido o saco la factura. La factura me hace un asiento financiero y el asiento financiero, si le asigno cuenta analítica en cualquiera de sus líneas, me genera un apunte analítico, ¿vale? O sea, este es el ciclo normal y sería crear una línea analítica desde facturación. O sea, desde una factura de venta se genera un apunte positivo y desde una de compra, pues, un apunte negativo. Esto es lo base-base. Si a una factura no le meto cuenta analítica, evidentemente no hay apunte analítico, ¿vale? Otro punto donde se generan líneas analíticas automáticas es en la imputación de horas de los recursos humanos. O sea, cada usuario de Odoo puede o no ser un empleado y si es un empleado tiene un coste hora y si tiene un coste hora, cada vez que imputa horas en un proyecto, por ende una cuenta analítica, eso de forma transparente hace una imputación de coste, es decir, negativo en contabilidad analítica, sin que el usuario, el empleado o nadie vea que eso se está haciendo. Luego se está recogiendo el coste de trabajo de los empleados. Y otro punto es cuando un empleado hace una hoja de gasto de un viaje, pues, de tickets de aparcamiento, de comida, lo que sea, pues, también cuando desde la hoja de gasto también se generan apuntes analíticos. Entonces, bueno, pues, son los tres puntos clave desde donde se pueden hacer imputaciones analíticas de forma automática y de manera transparente al usuario. Y luego hay otro punto que es en la contabilidad anglosajona, ellos por cada movimiento de stock hacen un movimiento financiero, ¿vale? Entonces, cada vez que mueven stock de un almacén a otro, de un origen a otro, se hace un apunte financiero. Pero, por lo tanto, el enlace entre albaranes, es decir, movimientos de material y contabilidad analítica lo tienen directo. ¿Por qué? Porque del stock hacen un apunte financiero, cada movimiento te hace un apunte financiero, con lo cual, si a ese apunte financiero le pones una cuenta analítica y ya tienes recogido el coste de un movimiento de almacén, ¿vale? El coste del ingreso. En nuestro caso, este enlace no existe, ¿por qué? Porque por ley solo necesitas hacer un apunte financiero de regularización de inventario a final de año, con lo cual, cada movimiento de almacén no está contabilizado, con lo cual, el enlace entre contabilidad, digamos, almacén y contabilidad analítica, en España, por ejemplo, no existe. Entonces, luego os contaré cómo hemos solucionado este problema. ¿Por qué? En muchos proyectos, cuando compras material contra proyecto, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de MAMEN seguro que tienen materiales que compran para hacer un ensayo de calidad o tal, y esos materiales que se compran para ese proyecto concreto, bien, pues en la factura de compra yo le meto la cuenta analítica y ya está. Pero, ¿qué pasa cuando utilizo materiales que ya tengo en stock y cuya factura me llegó en el momento en que yo le compré a proveedor y no sé a qué proyecto van? ¿Cómo imputo esos costes en analítica? Pues tengo dos opciones, o lo hago a mano, metiendo la línea, o pues hago un enlace entre albaranes y contabilidad analítica. Y esto, pues a cualquier anglosajón le chirría, pero por todas partes, pero aquí no, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos hecho un módulo que hace esto, el stock picking analítico o algo así, with analítico o no sé. Entonces, te obliga a que en un albarán metas una cuenta analítica y si metes la cuenta analítica, pues te hace el apunte analítico, ¿vale? Me parecía importante porque en versiones anteriores, nosotros estamos hablando de versión 11 y esto no está solucionado. O sea, que yo sepa, no hay ningún módulo que te enlace almacén con contabilidad analítica, ¿vale? Bueno, siguiente punto gordo del libro de PTT. El concepto del padre cuenta. Hasta ahora, la contabilidad analítica era un árbol de cuentas como es la contabilidad financiera. O sea, tú me decías una cuenta padre, luego el cliente, luego los proyectos del cliente, luego el tal, y tenías lo que llamabas el árbol contable, donde cada nivel sumaba los costes e ingresos del nivel inferior. Bueno, pues en V11 no existe ya este concepto, no hay concepto de cuenta padre. Entonces, esto a muchísima gente le ha chirriado. Dice, pero ¿cómo que no existe la cuenta padre? Entonces, ¿cómo saco mis estructuras de costes sumando los niveles inferiores? Bueno, pues ahora no existe cuenta padre, pero nos hemos dado cuenta de que se pueden modificar los apuntes analíticos añadiendoles campos de tal manera que puedes tener no solamente una dimensión, que es la cuenta analítica, sino todas las que te dé la gana, ¿vale? Entonces, puedes agrupar tu árbol de la manera que te dé la gana. Por ejemplo, antes pasaba, pues como ya, como teníamos la estructura de árbol, pues cuenta padre, hija, abuela y tal. Y ahora resulta que el cliente me pide que lo organice los gastos por departamento. Y ya, ¿dónde meto el concepto? Cuenta analítica, departamento, cuando yo ya tengo organizado por tal y cual. Entonces, se creaba la distribución analítica, los planes analíticos y una complejidad que aquello, pues normalmente no era usable o bueno, era bastante complejo de llevarlo bien, ¿vale? Bueno, aquí tengo ejemplo de V8 y ejemplo de V11, pero si se ha entendido y vamos cortos de tiempo, pues no sé si merece la pena de verlo. No sé, vosotros diréis. Bueno, pues esto es lo que decía. Ahora, ahora en la línea analítica, ¿vale? Hemos descubierto, como si fuera, como si no fuera evidente, ahora yo lo veo evidente, pero hasta ahora no, que un usuario, si es un empleado, ese empleado ya tiene un departamento. Por otro lado, si un usuario está en un equipo de CRM, por ejemplo, pues yo puedo hacer una analítica por equipos de CRM, por ejemplo. O, si me piden una analítica por categorías de producto, la cuenta analítica llega a un producto. Luego yo puedo sacar la categoría de producto en la línea analítica y puedo agrupar y puedo sumar por categoría de producto. Con lo cual, podría perfectamente ver los gastos e ingresos de, por departamento empleado, cada categoría de producto, incluso a nivel de detalle de producto, y podría haber un árbol analítico con esa estructura. Y luego darle la vuelta. Y luego darle la vuelta. Hacerlo primero por categoría de producto y luego por cliente y ordenarlo de la manera que quieras. No como lo teníamos en la 8, que era totalmente estático. Estático, exactamente. Ahí está. Entonces, bueno, por otro lado, es obligatorio que una línea analítica tenga una cuenta analítica. Con lo cual, si tenemos cuenta analítica, tenemos proyecto, con lo cual tenemos cliente. Y si no hay cliente, es un proyecto interno. Con lo cual, también sé si tengo gastos externos o gastos internos. Y por otro lado, bueno, pues nos han quitado un concepto también, que era el diario analítico, que me definía el tipo de gasto. En V11 me han quitado este campo, pero bueno, tampoco nos es muy problemático, porque añadir un campo, relación, menitubana, una tabla maestra de nodo, pues es cuestión de minutos. Entonces, bueno, no nos importa demasiado. Y luego, también puedo hacer agrupaciones por cuenta financiera. Todos estos datos, el usuario, el producto, la cuenta analítica y la cuenta financiera, están de base en la línea analítica. Todo lo demás son campos relacionados a esos cuatro. ¿Se entiende todo? ¿Alguna pregunta hasta aquí o no? Bueno, parece que estoy dando una clase de alumnos o algo. Bien, entonces, eso es de la manera que lo hemos hecho, que lo vemos nosotros o que lo estamos haciendo para un cliente. Y este, o sea, el de dimensiones analíticas, pues es un módulo que, teniendo la misma idea y el mismo concepto de meter dimensiones por campos en los apuntes analíticos, pues Ángel y su equipo han desarrollado. Entonces, vimos que estábamos alineados. Vale. En la versión 10, cuando desaparece todo el tema del árbol analítico, aparece un concepto que es el de etiqueta analítica. Pero aparece de una manera que no se puede aprovechar. O sea, lo tienes en todos sitios, te los desplazas, es decir, tú pones las etiquetas analíticas, creas las que quieras, las pones en el pedido de venta, te lo lleva la factura, te lo lleva la contabilidad analítica, pero luego, al ser un campo de muchos a muchos, no sé si es un concepto técnico, bueno, al ser por la estructura que tiene ese campo, no te permite luego agrupar. ¿Vale? No te permite agrupar. Entonces, lo que hicimos fue un módulo en el que podemos agrupar las etiquetas creando dimensiones. ¿Vale? Y ahora después voy a hacer una demo muy cortita, que va a quedar muy claro este concepto para qué lo utilizamos. Hay datos que son relacionados, como la categoría del producto, que está claro, producto, categoría de producto, pero hay otros datos por los que vamos a querer analizar que no están relacionados con nada en concreto y que en lugar de tener que crear un nuevo campo haciendo un módulo, podemos utilizar esto para dinámicamente añadir esas columnas a nuestra imputación analítica. Aparte, bueno, nosotros, pues bueno, por nuestro expertise en fabricación, pues dos campos que habitualmente se suelen añadir son la orden de trabajo y la orden de fabricación, luego podríamos también tener los costes de una orden de fabricación o de una orden de trabajo, con lo cual también tendríamos el de la máquina asociada a esa orden de fabricación, perdón, a esa orden de trabajo. Y luego, pues partiendo de esta base, pues ya el mundo es infinito, o sea, podéis añadir todos los campos que se os ocurran o pide al cliente que estén relacionados o no con lo que hay en analítica o con cualquier otra cosa de Odu, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues un área, un tipo de gasto, un tipo de proyecto, un responsable de proyecto, un responsable financiero, o sea, podéis montar todos los, de una forma súper sencilla, los módulos que requiera el cliente, pues bueno, cuando hacéis la consultoría para configurar el área de contabilidad analítica, ¿no? O sea, de hecho, si categorizáis un proyecto por N-Campos, como yo he hecho esta mañana con el de construcción, pues cualquier campo de esos que hayamos añadido en el módulo de proyectos, pues de la misma manera, puedes también analizar analíticamente esos proyectos por esos campos a medida, ¿vale? O si modificáis la ficha del empleado para añadir no sé qué cosas, o la del partner, pues también podríais agrupar por esos campos. Por eso pongo módulos X y Z, ¿vale? Entonces, ahora ya vamos a pasarla de una manera muy, muy rápida. Ángel os va a enseñar el módulo Dimensions en una pequeña demo que ha preparado, y luego yo os enseñaré un ejemplillo, pues también de unas líneas analíticas de la manera que hemos dicho, ¿no? Bueno, ¿se ve? Vale, esto es muy rápido, ¿vale? Yo he ido directamente a la factura, pero lo podría haber metido en el apunte, en la línea analítica, o en el pedido de venta o en el pedido de compra, ¿vale? Pero yo lo que tengo es que en las facturas, esto es estándar, yo tengo etiquetas analíticas. Y he hecho un ejemplo solamente con dos dimensiones que veo que no están directamente relacionadas con nada de lo que hemos visto antes. Y es que yo, por ejemplo, puedo querer diferenciar entre ventas directas y ventas indirectas. Directas porque le vendo directamente al cliente final, o indirectas porque estoy vendiendo algo a otra empresa que hace lo mismo que yo y me subcontrata. O porque yo subcontrate algo a otra empresa, ¿vale? Sería un poco ese concepto. Y eso no depende de ninguna otra cosa. Yo en cada venta digo, ¿eso es directo o eso es indirecto? Y la otra cosa, yo podría decir que mi empresa hace proyectos, por ejemplo, de producción y de ingeniería. Y lo mismo, a lo mejor un empleado está haciendo cosas de producción o de ingeniería indistintamente. O una persona está metiendo facturas y las tiene que meter independientemente del empleado que sea el que está imputando y todo esto. Entonces, son dos nuevas dimensiones que he añadido. Que sería, pues, si es directo o indirecto. Y si es de producción o es de ingeniería. Entonces, yo he emitido ya unas cuantas facturas y ahora si nosotros nos vamos a entradas analíticas, sale una vista por defecto. Le voy a quitar las agrupaciones que tiene. Le voy a quitar la cantidad, porque lo que nos interesa son los importes. Y yo podría decir aquí, añadir si es ingeniería o producción. En este otro sentido, podría añadir si es directo o indirecto. Y aquí tengo una tabla. Estoy viendo, oye, pues, estoy viendo qué es lo que más beneficio me da. Pues, lo que más beneficio me da es la producción indirecta. ¿Qué es lo que menos me da? La ingeniería de manera directa. Porque tengo muchos… Yo aquí también podría coger y agrupar por la cuenta financiera, por ejemplo. Y digo, oye, es que tengo… Mira los gastos que tengo y mira las ventas y las compras. Y de esta manera, de una manera muy rápida, pues, más o menos, se puede ver la potencia que tiene. Y bueno, no me meto más. Vale. El nuestro… ¿Hasta al final ha quedado aquí? Sí. A ver. No… Sí. Dime. Ah. A ver, en mi caso, bueno, todavía no hemos creado la vista pivote. Pero, bueno, que al final es lo mismo, lo que ha enseñado… Pero, bueno, la podéis crear igual que se crean las agrupaciones y demás. Entonces, bueno, de manera muy sencilla… Sí… Ay, espera, eh. A ver… Y a ti no… Vale, entonces, por ejemplo, veis que en la línea analítica, pues, aparece empleado, aparece producto, aparece categoría producto, aparece departamento, categoría raíz, que es la raíz de las categorías de producto, pero la padre, la último nivel. Entonces, bueno, hemos metido como ejemplo esos campos, porque podéis coger cualquier otro, ¿vale? Es muy sencillo, son campos related en la vista tree, no tiene más. Entonces, en el group by, pues, también metemos, por ejemplo, pues, por departamento, por empleado, por mes, por ejemplo, de la tarea y por tal, pues, bueno, pues, aquí desglosáis y vais viendo, ¿no?, pues, en administración, Ashley Presley ha metido en noviembre, pues, esto, ¿no?, y en management, pues, Ana ha metido tanto tal. Y de una forma súper sencilla, todos los group by que se meten en el tree, pues, los puedes meter en el pivot y, igualmente, que ha hecho Ángel, pues, sacarlo en modo de report, ¿no?, de business, Jesús de business intelligence, ¿vale? Entonces, bueno, pues, un poco era esto lo que os queríamos enseñar. Un detalle solo sobre este módulo de analítica es que nosotros creamos aquí las agrupaciones y esto lo hacemos dinámicamente. No tenemos luego que programar esas agrupaciones ni en el pivot ni en el otro sitio. O sea, nosotros decimos aquí una agrupación, decimos qué etiquetas son y ya lo tenemos en el pivot y lo tenemos en todo sitio, todas las dimensiones que queramos. Exacto. Y, aparte, el enfoque, o sea, el módulo de ellos con el enfoque nuestro es perfectamente compatible. Correcto. Porque en el de ellos, tú, las etiquetas analíticas, si tienes, por ejemplo, cinco dimensiones, el sistema no te va a obligar a meter el campo o el dato en ninguna de los cinco. Entonces, puede haber etiquetas analíticas que son interesantes, pero no te va a obligar a meter los cinco valores. Si tú lo haces por campo y pones los campos requeridos o son related a lo que ya tiene la analítica, entonces, no te hace falta volver a picar el dato. Entonces, me refiero a que no es una opción o la otra opción. O sea, son las dos opciones, puedes mezclar las dos, hacer la analítica súper potente y son perfectamente compatibles. O sea, no es excluyente una opción de la otra, ¿vale? O sea, es al revés, son complementarias ambas. Son dos visiones, pero que complementan la misma cosa. Y bueno, creo que vamos en tiempo. ¿Alguna preguntilla que queréis hacer? ¿Sí? Hola. Una duda, ¿eh? Detrás de todo esto que habéis explicado, ¿está el plan contable, el libro mayor, remesa, gestión bancaria...? No, a ver, eso que tú estás diciendo es contabilidad financiera. Sí, por eso. Y la parte de gestión de efectos de cobro y pago. Es contabilidad, no tiene nada que ver. Esto es contabilidad analítica. ¿Odú lo tiene? Sí, claro. Sí. ¿Qué? ¿Puede ser nuevo? Sí, 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 tiene, sí. ¿Lo puedes importar o lo puedes crear desde cero? ¿A qué te refieres? ¿Los apuntes fiscales? No, crearte tú tu plan contable. Claro. Con tu libro mayor, como tú consideres, hasta cuatro o cinco dígitos o seis. Bueno, a ver, el plan contable legal lo carga la localización. Pero bueno, es otra charla, no es esta, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí. Un momento. Nada, felicidades porque me parece súper práctico. Tenemos clientes que necesitan exactamente eso. Solo preguntaros si habéis tenido en cuenta el tema presupuestario. Sí. También. Estamos en ello. Estáis en ello. Sí. O sea, por eso yo ayer a Jordi le pregunté, a ver, por Miss Wilder, porque el siguiente a este, ¿no? O sea, esto digamos que es un análisis de costes ingresos real. O sea, es con cosas que ya están registradas, es decir, facturas, horas que ha metido el empleado, pan, 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 pan. Pero es analítica real. O sea, un apunte analítico es, pues, una imputación de coste de ingreso. Pero efectivamente hay un módulo que es el account budget, ¿no? El de presupuestaria, que de una forma muy, muy sencilla. De hecho, bueno, estamos trabajando en un proyecto bastante gordo para una fundación, una asociación. Y esto es un core de negocio. O sea, un poco la idea, pues, bueno, ha venido de ese proyecto. Y el siguiente punto, que ya está más o menos hecho, pero no me da tiempo a enseñarlo, es el mapear las líneas de un budget de presupuestaria con las de analítica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos otro módulo que lo que haces cuando generas un proyecto, automáticamente te genera las líneas de gasto de ingreso de mes, por mes, para que metas el presupuesto de ese mes. O sea, perdón, del año, ¿no? O sea, pero ya te lo hace automático, no tienes que meterles. Es que el budget es bastante manual y muy pesado. Pues, bueno, pues, les hemos hecho un pequeño automatismo para que cuando dan de alta un proyecto, automáticamente les hace la presupuestaria. Ya estamos haciendo los informes pivot para mapear esos presupuestos con la analítica. Entonces, bueno, es un poco... Por eso yo le preguntaba a Jordi si Miss Wilder podía coger nuestros campos de budget. Claro, claro. Sí, ya está. Vale, pues nada, hasta aquí, ¿vale? Una pregunta más, una pregunta. ¿Los tenéis... Está publicado. Está publicado. Sí, todo. Nosotros todo está... Bueno, el vuestro NOCA, el nuestro esperamos en breve que esté NOCA, ¿vale? Pero están en nuestras ramas de avanzos, ¿vale? Gracias.